En el vídeo de hoy te tienes que comer una pizza. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Dolunati. Si es la primera vez que vienes por aquí y no me conoces, yo soy Dolu. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas mis ideas. Hoy os traigo otra manualidad de Navidad utilizando cosas que tenemos por casa, que sé que os gusta mucho. Si os gusta la manualidad de Navidad, en el canal hay un montón. Podéis aprender a hacer un portal de Belén reciclado, árboles de Navidad, adornos, en fin. Toda la idea os la dejo aquí en la pantalla y también aquí abajo en la descripción. No olvidéis dejarme vuestro dedito arriba si os gusta esta idea, compartidla en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Y como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios y yo responderé porque lo leo todo. ¡Empezamos! Los materiales que necesitas para hacer este proyecto te los dejo abajo como siempre en la descripción, con todos los enlaces. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Para hacer este trabajo vamos a utilizar este recipiente de plástico de las pizzas. Yo tengo verde y negro, pero depende de la marca, será de un color. Los puedes utilizar para hacer diferentes modelos. Lo primero que voy a hacer va a ser limpiarlo bien con la ayuda de una toallita. Así lo voy a quitar toda la suciedad. Ahora los voy a pintar porque voy a hacer varios modelos utilizando la pintura de decoar multisuperficie que podéis aplicar en un montón de materiales. Por ejemplo, plástico, cristal, cerámica, madera, etc. Voy a pintar solo los bordes del recipiente de la pizza, porque en el interior luego colocaré una cartulina que ya veréis, así que no hace falta. Le voy a dar dos capas para que el color quede intenso. El blanco, como veis, cubre un poco más, pero le voy a dar también dos capas para que quede perfecto. La base negra también la voy a pintar y me preguntaréis que por qué si ya es negra. Pues por dos motivos. Porque le quiero quitar la textura de plástico y porque el negro de la pintura multisuperficie es un poquito más claro tirando a gris. Así que quiero ese color en concreto. Pero si no quieres pintarla, la puedes dejar así. Ahora vamos a cortar los círculos del interior. Le voy a dar la vuelta a este recipiente y voy a medir que aproximadamente son 26 centímetros. Como las pizzas serán iguales que las mías seguramente, pues tienes que abrir el compás a 13,2 centímetros más o menos. Ahora en mi blog de dibujo, que es un tamaño A3, voy a hacer un círculo. Si no tienes teblos tan grande, pues puedes utilizar un cartón o alguna cartulina de las grandes. Una vez dibujado, lo voy a recortar. Como voy a hacer tres modelos, necesito tres. Pero tú puedes hacer todos los que quieras. Una vez recortado, irá en el interior. Pero eso lo veremos ahora después. Que se me ha olvidado deciros antes que quiero hacer un pregunta y respuesta de Don Lu antes de que termine el año. Pero para eso necesito vuestras preguntas. Así que Don Lunático Fuerte, dejad muchísimas preguntas aquí. ¿Qué queréis saber sobre mi trabajo, sobre mis aficiones, manualidades? En fin, quiero preguntas súper chuli. Venga, llenadme todo esto de comentarios. Vamos por el primer modelo. Lo primero que voy a hacer va a ser una línea por debajo del centro del círculo. Voy a marcarla con el lápiz. Y me va a servir de guía para hacer el decoupage. La servilleta que he elegido es esta, que es súper navideña. Voy a colocar encima el círculo para poder hacer las marcas y recortar posteriormente la servilleta. Me tiene que quedar así. Ahora voy a aplicar una cantidad abundante de este pegamento para decoupage de decoart. Para hacer posteriormente la técnica que a mí me gusta mucho, que es la de la plancha. Lo primero que tenemos que hacer es extenderlo muy bien con el pincel. Por donde queremos que se quede pegada luego la servilleta. Hay que incidir sobre todo en la línea y en los bordes. Mientras dejo secar el pegamento voy a hacer unas letras utilizando la mini happy cat, estos troqueles de letras y goma eva con purpurina verde. Esta máquina a mí me encanta, ya sabéis que yo la tengo siempre en mi escritorio porque es súper pequeña y podéis hacer un montón de cosas con ella. Hice un vídeo de la hermana mayor que os lo dejaré abajo en la descripción por si queréis verlo y ver cómo funciona. También os dejo el enlace por si queréis comprarla. Una vez que pasemos la goma eva y los troqueles por la maquinita se cortan perfectamente. Podéis formar la frase que queráis, yo voy a hacer feliz navidad. ¿Veis? Quedan así de bien. Voy a hacer mientras el segundo modelo. Para ello voy a hacer una marca a los 8 centímetros y voy a trazar una línea para partir el círculo como veis. Y a partir de ahí voy a hacer otra marca de 10 centímetros. Y voy a hacer lo mismo. El círculo se nos va a quedar dividido en tres partes. Voy a utilizar este tono dorado y el rojo. Como siempre abajo en la descripción del vídeo os dejo todos los colores por si queréis usar lo mismo que yo. El rojo como veis cubre muchísimo así que le voy a dar solo una capa. Pero el dorado necesita dos para que quede bien. Mientras se va secando voy con la tercera idea. Voy a dibujar, o estoy dibujando aunque no se ve muy bien en cámara, porque lo estoy haciendo con el lápiz flojito, un muñeco de nieve. Ahora cuando lo repase con el rotulador lo verás perfectamente. Si no se te da bien dibujar, no pasa nada, puedes descargarte de internet cualquier plantilla y la puedes calcar. De esta forma ahora verás que es que es un muñeco súper sencillo. Aquí ya se va viendo mejor, ¿no? Bueno, el sombrero, la cabeza con la nariz de zanahoria, la bufanda, los botones y el cuerpo. Y ahora voy a repasar los ojos y la sonrisa. Ahora con la goma voy a borrar el lápiz para que no se vean las marcas. Esto lo tenéis que hacer siempre que hagáis un dibujo para que quede súper bien. Para pintar este modelo voy a usar todos estos colores de la pintura acrílica americana de Decor. Voy a empezar haciendo un degradado en el cielo con los dos tonos de azul. Es súper fácil. Mientras sigo pintando voy a mandar los saludos de esta semana que se van para... Doris Elizabeth, Vale Nava, los cocineros obrienses, Carlos Kamal y Olga Jok. Un beso para todos. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo es súper fácil. Solo me tienes que dejar un comentario aquí abajo que ponga... Mi perro es alérgico a la Navidad. Y si eres uno de los cinco dolunáticos más rápidos que lo hace, te mandaré un saludo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram. Y si haces alguna de mis manualidades, no olvides mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales... ...o etiquetarme en alguna de las tuyas y así la puedo ver y compartirla. Después del cielo voy a pintar el sombrero con negro y rojo. Sigo con la nariz que por supuesto es naranja porque es una zanahoria. Voy a darle un poco de color en la mejilla con rosa clarito. Y la bufanda se la voy a hacer a raya con el verde y el azul. No te preocupes si te metes un poco en el rotulador porque cuando seque voy a volver a repasar el dibujo... ...y así quedará perfecto. Mientras que seca el muñeco de nieve voy a la primera idea. He colocado una tabla para que sea una base firme. Después coloco la cartulina. Encima la servilleta. A la que le voy a quitar las dos capas blancas que no sirven para nada. Solo me voy a quedar con la del dibujo. La voy a colocar sobre la línea. Encima voy a colocar un papel de horno. Y ahora toca plancharlo. Ya sabéis que a mí me encanta hacer esta técnica porque es la forma más fácil de hacer de cupás. Te sale perfecto, sin una arruga, la servilleta no se rompe... En fin, yo siempre te recomiendo que lo hagas así. Una vez que levantes el papel, la servilleta está totalmente pegada. Y ya solo me queda recortar lo que sobra. Sigo decorando con estas dos cintas. Una es un lazo y otra es una tira de lentejuelas. La voy a pegar en el centro. Utilizando la pistola de silicona caliente. Los trozos que sobran los voy a pegar por detrás. Y ahora le voy a pegar el mensaje de feliz navidad. Primero voy a colocar las letras para repartirlas bien. Y una vez que ya tengo la posición ideal, pues las voy a pegar con silicona caliente. Y así nos va quedando la primera idea. Vamos a retomar la segunda. Voy a hacer unos cuantos árboles de navidad utilizando este troquel. Y los trozos de cartulina que veis que me han sobrado de otros proyectos. Porque tengo un montón de trozos y siempre os recomiendo que los guardéis porque os sirven para un montón de cosas. Mirad que árbol más chulo sale con este troquel. Si no tenéis este troquel ni esta máquina, lo podéis cortar dibujándolo con lápiz o con una plantilla de internet. Es súper fácil. Ahora voy a pegarle esta cinta dorada en la parte superior. Y ahora voy a hacer la composición de árboles. Como veis son de diferente tamaño para que no sea un poco aburrida. He combinado el rojo metalizado, el rojo normal, la cartulina negra y la cartulina dorada. Una vez pegados los árboles, voy a poner encima este otro trozo de cinta. Y voy a pegar lo que sobra hacia atrás. En el cielo voy a decorar con esta especie de fuego artificial o copo de nieve que he hecho con mis perforadoras y con alguna estrellita. Y en la parte de abajo, con rotulador permanente negro, voy a intentar escribir estilo lettering la palabra Christmas. Si quieres aprender lettering, pues muy fácil. Simplemente pones en el Google Christmas lettering y te salen un montón de palabras que puedes copiar e inspirar para ver si te salen más o menos. Bueno, yo creo que no ha salido demasiado mal, ¿no? Bueno, sigo con el muñeco de nieve que ya está totalmente seco. Ahora voy a hacerle en el fondo una especie de copo de nieve y una estrella. Con un pincel super fino porque si no me saldría un churro. Si no lo quieres hacer con pintura, lo puedes hacer con un rotulador blanco. Le voy a hacer el brillo en los ojos. Y también algunos toques de luz en el sombrero y en la nariz. Con la parte trasera del pincel y pintura blanca voy a hacer unos copos de nieve. Así el fondo se queda más chulo, ¿no? Y para terminar con rotulador y pintura, le voy a escribir esta frase. Deja que nieve. Le podéis poner el mensaje que queráis. Yo estoy dando varias opciones y podéis elegir el que más os guste. Cuando seque por completo ya puedo utilizar otra vez el rotulador para volver a repasar las líneas que no han quedado bien. Así que el resultado será más profesional. Ahora he recortado tres tiras de cartón que miden 16 por 4 centímetros y medio. Las voy a pintar de color plata utilizando esta pintura de decoar. Cuando hayan secado, le voy a dar más brillo todavía utilizando esta pintura de purpurina. Si no tienes, puedes utilizar la purpurina de siempre o pegamento con purpurina o lo que tengas por casa. O incluso no ponerle nada porque ya al ser plata quedan súper bien. Comienzo el montaje de nuestra super bola de navidad y voy a pegar la cartulina a la base con silicona fría. Ya sabéis que me gusta utilizar este pegamento cuando tengo que mover la pieza, que es el caso. Porque si utilizáramos silicona caliente ya sabéis que eso sería imposible. Voy a pegar la cartulina en el centro de la base de la pisa. Voy a presionar para que quede bien pegada y voy a hacer lo mismo con los tres modelos. En el interior del primer modelo le voy a pegar estas dos tiras de goma eva de purpurina blanca. Ahora le voy a pegar en la parte superior el trozo de cartón que pintamos de color plata. ¿Veis? Ya va apareciendo una bola. Pero eso sí, una bola gigante. Para colgarla voy a utilizar este cordón de perlas verdes. Lo voy a introducir por el agujero y le voy a hacer un nudo. Ahora le voy a colocar este lazo que te enseñé a hacer en un vídeo anterior. Para que no sea súper largo este, pues te lo dejo en pantalla y también en la descripción. Podéis hacer todos los colores que queráis y decorar vuestros regalos. Lo voy a pegar en un lateral. Y el modelo número uno ya está terminado. Vamos con el modelo dos. En el interior voy a colocar esta tira de perlas doradas que utilicé en el vídeo de la semana pasada. No sé si te acuerdas. Y como me sobró, pues la voy a aprovechar. Una vez pegada me va a quedar algo así. Ahora voy a pegar el cartón que como veis lo he cambiado de color porque creo que el dorado iba mejor con este diseño. Le voy a colocar este cordón que he comprado hoy y me ha gustado un montón. Y vamos por el último modelo donde voy a utilizar estas perlas plateadas, pero las voy a pegar alrededor del círculo. Ahora le voy a colocar este lazo que he hecho con una cinta que tenía en el taller de hace no sé cuántos años. Y para colgarlo, pues voy a ponerle este hilo plata. Y así queda terminada la tercera idea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el resultado de estas bolas gigantes. Yo creo que han quedado bastante bonitas. Y yo las voy a colocar en mi clase, en el techo. Voy a intentar llenar toda la clase de bolas gigantes. ¿Dónde las pondréis vosotros? Dejádmela en los comentarios. Y que no se olvide decirme qué idea ha sido vuestra favorita. ¿La 1? ¿La 2? ¿O la 3? No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para recibir gratis todas mis ideas. Y si estáis suscritos, fijaros en la campanita a ver si la tenéis activada. Porque si no os vais a perder muchísimos proyectos. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete!